Buenas noches, muchas gracias. Enos aquí, en el Caras y Caretas, con mucha gente amiga que se ha acercado y con la presencia de Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable. Lo mismo haremos con Gui Lespi. Buenas noches. Gracias. Bien. Vamos a comenzar con algunas noticias que no interesan verdaderamente a nadie. Atención que la semana próxima haremos aquí, en vivo, con público, los últimos dos programas del año con público presente. Sí. Entonces, jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas, recibiéndolos en la calle Venezuela, 3.30, a las 8 de la noche, la última vez con público presente. O sea, el que quiera venir antes de que termine el año, que igual falta poco. Claro. E incluso pueden hacerse ver con un presente, un huevo de Pascua, un pan dulce, no sé, algo alusivo. Ahora ya... Un turrón. Bueno, hablando de turrones, la radio ha regalado ya... Todavía no. Turrones. Las cajas navideñas. Cajas navideñas. No, todavía no. Tendríamos que estar por recibir. Bueno. Bueno, no voy a decir nada. Ya lo dijo. Todavía no voy a decir nada. Bien, ¿qué otra novedad hay? Estimo que ninguna. Y no, porque ya se termina el año, vemos que... Es una porquería. Claro, las cosas ya... Ya empezó el momento en que los amiguetes se reúnen en las veredas de las confiterías. Sí, claro. A despedir el año. Están ahí medio coloraditos por la demasiada cerveza, diciendo chistes, subidos de tono a sus compañeras, etc. Sí, ya empezaron las fiestas de fin de año de las empresas. Las oficinas. Qué porquería, ¿no? Pero, ¿cómo, señor? Las mesas largas. Sí, un asco todo. Vimos a visitar una fiesta de la radio, ¿eh? Sí, nos invitaron, pero no sé si... Sí, pero no va como siempre, no vamos a venir. Nunca podemos. Nunca podemos. Nunca vinimos. Sí, vinimos una vez, una vez vinimos. La última vez que yo recuerdo haber ido a la fiesta de una radio, coincidió con que nos echaban. Sí, sí. ¿Se acuerda usted? Me acuerdo. La peor fiesta, el peor final. Fuimos, nos echaron, pero nosotros fuimos a la fiesta, saludamos a todos. Uno podía intuir que nos iban a echar porque servían botellas de gaseosa de tres litros. Sí. Y casi nada más. Sándwiches cortaban cuatro. Sí, sí, sí. Y casi que ni nos saludaban. Bueno. Pero bueno, saluditos. Vamos a la parte de concierto. Acaba de haber una fiesta. Bueno, pero como se acercan las vacaciones, mire, hay gente que va a visitar países exóticos. Claro, a mí me gusta mucho, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Tomarme vacaciones en países de distintas culturas. Sí. Diferentes a la nuestra. Claro, es lo mejor que hay. No, distintas en el sentido que Rolón dice, los distintos sillones. Claro. Las distintas pelotas. Sí, ahí el distintas no quiere decir diferente. No, ¿qué quiere decir nada? No quiere decir nada. No. Bien, pero en este caso sí quiere decir diferente. Sí, sí, usted elige una. Diferentes donde todo es distinto y tiene un significado incluso opuesto. A veces, claro. Uno se daría cuenta, dando la vuelta al mundo, la cantidad de culturas que hay distintas. Sí. ¿Cuántas le calcula? ¿Son 70 países? No, ¿cómo 70, señor? No, si son 70 países... Son como 200. Muchos más. Son muchísimas las culturas. Y hay más culturas que países. Sí. Porque hay, se lo digo como señora de enfrente. Sí. Hay países donde al sur son de una manera y al oeste de la otra. Bueno, sí, ¿por qué al oeste? Todo así. Y no dice al norte. ¿Eh? Es porque, no sé por qué. Sin ir más lejos de nuestro país, uno va a la Patagonia, a la Antártida, y la gente de una manera... Y no hay ninguna cultura porque no hay nadie. Bueno. La gente es de una manera... No hubo tiempo de hacer cultura. Uno va a Jujuy, la gente de otra manera. Claro. Todo distinto y todo respetable. Sí, sí. Bueno, sí. O casi todo. No, no. O alguno. Sí, todo, señor. Por ejemplo, si usted va a pasar Año Nuevo, ahí tenemos un ejemplo. Ah. A otros lugares se celebra de distinta manera. Sí. En unos tiran cuetes, en otros no. En Brasil tiran pétalos de flores. ¿Y explotan? No. Al mar, señor, tiran en Brasil en la placa. Entonces, ¿qué va a explotar? Bueno. Ya un pétalo de flor, difícil que explote. Si lo tira al mar, menos va a explotar. Bueno. Todo se celebra en la playa, en Brasil. Sí, sí. Sí, especialmente en la capital. En Brasil. En Brasil. Está más lejos del mar que en ningún otro lugar del mundo. Pero vio que casi no vive gente. En Brasilia se van todos los empleados públicos, se vuelven a la costa. Claro, y queda sola la ciudad. Y queda vacío. Pero el hecho es que tenemos un informe. Para gente que sale de viaje. Muy bien. Reglas de etiqueta en distintos países. Ah, reglas de etiqueta. Atención. Empezamos por una que es muy importante, porque podés quedar muy mal acá. En Tailandia. Bueno, claro. Atención, Tailandia. Está de moda Tailandia. Sí, sí. No se debe tocar la cabeza de otra persona. ¿Cómo? No. Los tailandeses casi siempre sonríen. Y así manifiestan su positiva cosmovisión. Están siempre contentos, es verdad. Claro. Bueno, en Tailandia está prohibido tocar la cabeza de alguien. No se debe al hecho de que alguien tenga miedo de arruinar el peinado ajeno. No, no. Ja, ja, ja. No, 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 no. Es una falta de respeto. Simplemente los tailandeses consideran que precisamente en la cabeza habita el alma del ser humano. Es una vieja costumbre del Extremo Oriente. Porque yo recuerdo que al Mikado, el Mikado es el emperador de Japón, no se le puede tocar la cabeza. Bueno, pero él porque es emperador. Sí. Pero, por ejemplo, se cruza un niño tailandés. Sí. Y al niño se le hace, oh, la... No, no. Es una ofensa mortal podés ir preso. Le pega una patada de karate, nene, que lo mata. A mí me habían dicho, y yo lo voy a repetir como lo escuché, para causar la misma incredulidad que tuve yo, que en ciertas regiones no se construyen viviendas una arriba de la otra, justamente para evitar que pies ajenos estén por encima de nuestras cabezas. Pero ni una sola, ni un primer piso. No, nada, señor. Los edificios son así, todos horizontales. No hay ascensores, en Tailandia no hay ascensores, señor. No hay. Todo planta baja. Y sótano, menos. A ver, veamos fotos de ciudades tailandesas. Todos los que... ya sé, incluso algunos de los edificios más altos del mundo. Claro, sí, sí. Pero eso es... Están hechos por extranjeros. Para habitantes extranjeros. Pero qué raro, ¿no? No estés buscando la contra de... Bueno, igual, no le toque la cabeza. No toques la cabeza. Hay gente acá en la Argentina que no le gusta tampoco que le toque la cabeza. Y dicen, ¿qué tocas? Igual no hay muchas oportunidades de tocársela a otro, ¿eh? ¿Cómo? Sí. No, pero... A ver, dígame. Cuando alguien hace un gol, usted enseguida agarra y se la acaricia. No, pero en general uno lo abraza, grita, pero tocarle la cabeza... Sí, sí, como última... Última caricia. Estoy pensando el respeto que tiene que tener reverencial los peluqueros. Claro. Porque van a hacer una tarea que puede ser mal tomada. Sí. En el caso del Mikado... Sí. El emperador del Japón. Incluso guardaban celosamente los pelos del emperador cuando eran cortados, para que no cayeran en manos malintencionadas. ¿Qué mala intención podría tener alguien con los pelos? Bueno, hacer conjuros y hechizos. Sí. Como los pelos... Pregúntele a cualquier bruja, señor. Le hacen un trabajo. Sí, pero... Le hacen un trabajo con los pelos. Sí. Pero la... Vos sos una niña adolescente enamorada. Sí. Y entonces querés que le hagan un trabajo a tu novio. Entonces la tipa te dice... Tráigame algo. Tráigame un manojo de pelo de su novio. Sí. Entonces vos al otro día caés con el manojo de pelo. No, pero no es así. Te pones ahí arriba y la tipa te hace un trabajo y tu novio queda prácticamente un zombie. Pero queda a merced... A merced de tus caprichos. Bueno, no sé, pero... Como el pelo es parte del cuerpo de la persona, al hacer el trabajo y la intervención sobre eso, se hace la misma intervención sobre la persona, estén o estén. Pero usted le está dando categoría científica. Ahora empiezo a creerlo. Claro, si no te lo crees, no surte, Fede. Ah. Bueno, ya dijimos, en Tailandia no le toque la cabeza a nadie. Muy bien. En Corea, primero comen los adultos y después los niños. Buenísimo. No, como buenísimo, señor. Buenísimo. Te ha prohibido comenzar a comer antes que la persona de edad más avanzada en la mesa empiece a gastrar. Genial. Al romper esta regla, cuidado porque te pueden sancionar y te quedás sin comer. Si usted es un niño. Claro. No, si usted es un ser humano. Bueno, pero el que empieza a comer, por ejemplo. Es el más anciano. El más sabio. El que te mando a comer sin dormir. Pero el sistema es, ¿para los niños solamente o es por orden de edad? No, no, es por orden de edad. En realidad son dos noticias las que di. Primera que los niños comen después. Sí. Y segunda que es por orden de edad. Claro. Pero me parece que los niños ya recién después que terminó de comer el último adúltero. Sí. Comen en una mesa especial y a mí se me ocurre que convendría que comieran otra cosa. Sí. ¿Por qué? Porque hay comidas para adultos. Claro. Y otras para niños. Los adultos comen un asado y los chicos hamburguesa. Bueno, no sé, señor, pero en tal caso hubiera empezado por ahí. De todas maneras, si es por orden de edad, hay una persona de 90 años, otra de 89, otra de 87. El de 89 come segundo, el de 87 come tercero, ¿y así? Arranca uno, agarra la empatada. Otra cosa que pasa en Corea. Los coreanos nunca se sirven a sí mismos. ¿Qué tiene un mozo? Se sirven no, se sirven unos con otros. Si vos querés un poco de agua, le pedís, por favor, Song, servime un poquito de agua. Sí. Y ya está. Es genial. Ahora, ¿y cómo hacen las personas solas? El que no, nadie vive solo. Nadie. Tiene tanta población que ni siquiera hay la palabra solo. Claro. En el idioma coreano, solo son tres personas. Si usted dispone a todos los coreanos de forma equidistante entre ellos, ¿no? En la superficie de Corea, quedan todos a 50 centímetros uno del otro. Si están amontonados como perejil en maceta. Es así. Bueno, muy bien, ¿eh? Bien, otra cosa, ¿eh? Cuidado. En el Tíbet está muy bien visto mostrar la lengua. Sí, es genial. ¿Pero cuánto tiempo? Porque usted está todo el tiempo con la lengua afuera. Es una forma de saludo. Si una persona adulta muestra su lengua, será considerado en muchos países, por lo menos, una especie de rareza. En la India, esto... ¿Qué cosa? La lengua. Mostrar la lengua es una manifestación de enojo. Pero en el Tíbet, así manifiestan su respeto. Sí. Ah, ¿cómo le va, señor embajador? Qué raro, ¿no? No hay que enfatizar, ¿eh? Solo una sacada de lengua. Así. Nada de... No, no, no. Poner las manos así al costado. No. No. Se considera una tradición que se debe a una superstición. Ah. Ya que el diablo tiene una lengua negra. Así es como los tibetanos muestran que ellos tienen una lengua normal y que no son el diablo. Ah, claro, claro. Ah, tenía su costado científico. No, bueno, no. Ahora, si usted la tiene medio negra, no la muestra. No. ¿Por qué? Claro, imagínese que usted efectivamente la tuviera negra. Le dice, este es el diablo. Claro. Hay gente que la tiene muy blanca, ¿vio? Sí. Las lenguas. Las lenguas. ¿Sabe por qué es eso? Porque hay un... Sí. Por andar con lavandina. No, no. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque queda... Se va formando una capa de bacterias. Bueno, claro, eso puede ser uno de los motivos. Porque vio que la lengua, si usted la mira con un microscopio... Sí. ¿Con qué ventaja? Para estudiarla. Ah. No es lisa, lisa. Es... Tiene como... No, es un asco. Pequeños pelos de carne. Y sin embargo, el dicho, yo no tengo pelos en la misma. Sí. Es un... Erróneo, porque hay pelos. Es... Hay pelos de carne. Son de los pelos de carne de la lengua, que usted la puede... La puede peinar, ¿vio que sí? Sí. Se pasa el cepillo para un lado. Y después para el otro... A contrapelo. A contrapelo. ¿Por qué se llama contrapelo? Me queda. Porque es pelo. Me queda como un dibujo. Siempre la peino al revés a contrapelo. Me queda como un jopo. No, sí, sí. Tipo el mi presley. Y raya al medio. Y si usted, por ejemplo, estimula la lengua peinándola... Sí. ¿Le encuentra más sabor? Sí. Sí, sí. Porque hay gente que en vez de usar tanto condimento... Claro. Directamente se soba un poco la lengua... Bueno, bueno. Y ya le queda... Le queda bien preparadita, sensible. Increíble le queda. Sí. Y le pone un pedazo de cualquier cosa y yo... Mmm... Qué lindo gusto. Porque hay muchas terminales nerviosas ahí. La lengua, bueno, tiene terminales... La lengua es un mundo... Es... Como es la persona, es la lengua. Sí. Hay libros sobre la lengua. Sí, claro. Sí, sí. Veinte mil lenguas del viaje a submarinos. Sí, sí. Muy buen libro, sí. Muy buen libro. Muy bien. Bueno, y así tanto. Son todos libros de estudio, ¿no es cierto? Sobre... Los médicos escriben eso, ¿no? Roland Barthes. Sí. Todos esos tipos. Los chinos... Esa es otra costumbre. Sí, a ver... Ah, ¿pasamos a China? Sí. Rechazan tres veces un regalo antes de aceptarlo. Sí. Y también las porquerías que le regalan. Como cualquiera. Sí. Como cualquiera. No, sí. Lo que pasa es que no hay que desistir. No quiero, no quiero, no quiero. Metémelo en el sombrero. Bueno, por eso. No hay que desistir. Queda muy mal que... Te quiero regalar esto. No, 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 no. Te quiero regalar esto. No, 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 no. Bueno, listo. ¡Ey! 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 Bueno. No, usted tiene que insistir. Porque es... Es casi una pauta protocolar, nada más. Sí, sí. Se le dice... Oiga, por ejemplo, señor Chang. Sí. Mire lo que le traje. Sí. Con un zapato de piedra de Córdoba. Bueno. Sí, bueno. No lo quiero. Ufa, nadie lo quiere. Tóme, se lo ofrezco de nuevo. No lo quiero. Es un zapato de piedra de piedra pintada. No lo quiero. Pero... Tómenlo. Ahora no lo quiero. Una buena forma de trasladar esa costumbre a Occidente... Sí. Es envolver un regalo tres veces, con tres papeles de regalo. ¿Por qué? Entonces, le saca uno, aparece otro. Le saca el otro papel, otro más. Le saca el otro y aparece el regalo. ¿Qué ventaja? Es una forma del sincretismo cultural. Está regalando esta costumbre oriental a Occidente. Claro, claro. En China uno puede regalar lo que quiere, lo que quiera, excepto objetos afilados, como cuchillos. Ah, igual que en Rusia. En Rusia tampoco. No. Que simbolizan la ruptura de la relación. Sí. Tampoco un reloj. Ajá. Porque se considera que un reloj atrae el final de la vida. Ni pañuelos. ¿Por qué? Debido a la superstición basada en la relación entre el llanto, el funeral, todo. Pero así cada cosa. Y así cada cosa. No reme algo. Sí, una sartén. Bueno. Una sartén. Porque los huevos se los fríes. Claro. Se los deja fritos. ¿Qué quiere creer? Porque además significa el poder. Claro. La corrupción del poder. La sartén por el mango. En Arabia Saudita, en cambio, o no en cambio, frotan las narices como símbolo de recibimiento. A mí me parece un gesto muy íntimo, demasiado íntimo. En vez de darse un beso. Claro. Como los esquimales no hacen con la narices. Los esquimales se dan besos frotándose la misma. Sí. La nariz. Sí. Sí. Ahora tiene que relacionarse con gente más bien de... con cierta paridad nasal. Sí, claro. Dice, en lugar de un habitual apretón de manos, en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, los hombres, al encontrarse, frotan sus narices. En la India también tienen un saludo inusual. Ahí se colocan juntas las palmas. Así, palma con palma. Sí. En Francia varían el número de besos. En París se besan dos veces. Y en Córcega cinco veces. ¿Cinco veces? ¿Cuánto tiempo tiene? Una de las cosas que más me incomoda de nuestro viaje a España. Sí. Siempre uno llega otra vez y te empiezan a dar dos besos. Sí. Y uno queda siempre mal. Sí. Bueno, en muchos lugares de la Argentina también se dan dos besos. Sí, en muchos lugares. Sí. Sí, sí, sí. ¿Usted qué prefiere? Buenas tardes. No, pero igual, dos besos me parece bien. Cinco besos ya me parece casi... Cinco besos ya demasiado, porque además... Pierda la cuenta. Yo, mire, soy un poco flojo de cincha. Claro. Y ya, al tercer, cuarto beso... Ya estás de novio. Ya estoy de novio. Y ya empiezo con algunos adornos. Es la relación más larga que tuvo. Sí. Dice, cuidado, otra cosa. En Chile está prohibido tocar los alimentos directamente con las manos. Bueno, acá también, pero parece que en Chile... Qué raro. La prohibición es absoluta. Yo no lo he visto nunca eso en Chile. Yo tampoco escuché nunca hablar de eso. No. Si planeas viajar a Chile, recuerda esta regla. No comas nada con la mano. Chao. Pero cómo. Es raro. En este país se toman muy en serio los modales en la mesa, en comparación con el resto de los países de América del Sur, los cuales prefieren mantener las reglas de la etiqueta europea. Incluso las papas a la francesa y las hamburguesas se comen con ayuda de cubiertos. Bueno, sí, está bien. Sí, pero una manzana... No. Acá... Sí. A veces te servían en algunos restaurantes, bacanes. Sí. Pedías una banana a poner. Sí. Te traían la banana y un cubierto. Bueno, la señora esperaba... No. No, eso si usted pide la banana con dulce de leche. Nosotros tenemos acá en las mil bananas... La casa de las mil bananas. La casa de las mil bananas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno... ¿Puedo sentar? Sí. Sí, señor. Bueno, la novedad que hemos incorporado... Sí. A la gastronomía aquí, es que servimos la banana de distintas formas. Por ejemplo, usted me pide... Yo pedí, quiero la Maryland. Banana a la Maryland, sí, le viene una banana con una milanesa arriba. Bueno. Pero si no, tenemos la gran dulce de leche. Pero ese es clásico. Sí. La banana con dulce de leche. Pero puede ser comienzo. Eso sí se come, ¿me entiende? Con cubierto. De otra manera, pelar la banana y meterla... No, no. Así, adentro del cuenco de dulce de leche. Y por ahí, ¿qué pasa? Se parte. Se le rompe la banana. Y tiene que andar con un palo y con el dedo. Es una porquería. Eso para la fondue de banana, que usted moja la banana... Sí. ...en el chocolate, por ejemplo. Claro. Y la va poniendo, bueno, según su gusto, ¿no? Sí, sí. Cuidado, este es un restaurante muy exquisito. Tenemos clientes de todas partes del mundo. Sí, sí. Ya vi todo. Y muchísimos brasileños estuve viendo. Sí, sí, sí. Sí, y también de otras partes del mundo. De Argentina, por ejemplo. Y, bueno, a veces la degustamos todos juntos. Ponemos una fuente grande, como si fuera una paella. Sí. Pero ponele chocolate o de distintos dulces juntos. Sí, hay... Y cada uno con la banana en la mano. Sí. Y la... Cada uno la suya, porque algunos se dan a probar, porque hay distintas fuentes, ¿no? Sí. Este, mira, probá la mía que tiene fresa. Claro. Bueno, y a ver la tuya, ¿qué tiene? Dulce de leche. Le hago una pregunta. ¿Y banana salada no hay? Ay, cómo no. ¿Usted qué hace? ¿Le echa sal? No, pero es horrible. Me refiero a las cocciones como se hace en el trópico, en el Caribe. Con arroz, ponedlo. Claro, banana frita. Sí, bueno, se la podemos hacer. No, la verdad que no la pide nadie, señor. Acá, usted habla con el cocinero. Vaya a hablar que... Vaya a hablar, háblelo. Depende cómo lo encuentre, porque hay días que vienen un poco cruzados. Ahora, con eso de esta paella colectiva. Sí. Es cierto que a veces se rompen las bananas y quedan dentro. Sí. Para eso tenemos nosotros una especie de entablillado de la banana. Sí. Que viene con un, ¿cómo es? Un monitor. Sí. ¿Qué? Un palo al costado. Sí. Un porta-banana. Sí. Como... Para que usted la pueda sacar y volver a utilizar en el proceso de ingesta. Si se le rompe, usted la... La pega. Hay gente que inclusive, nosotros ponemos las fuentes, puede traer su propia banana. ¿De dónde? De la casa, de los de fuera. Yo lo veo mal, señor. Pero ¿y cómo? No, bueno. Y porque lo importante son las fuentes de donde la moja. Sea de chocolate... Ah, para mí lo importante, discúlpeme. Sí. Es la banana. No, bueno, depende. Para mí es la banana. Todo lo demás... Yo traje de mi casa la banana. No, bueno, sí. Espere que la vamos a... Sí. ¿Está bien? Está aprobada porque... La tiene que ver el escribano. Sí, bueno. Si usted tiene la traya demasiado verde, le deja el sabor... Sí. Deja un sabor desagradable. Y tampoco demasiado madura, ¿eh? Tampoco. Eso es peor todavía. La voy a llevar al cocinero para que le ponga sal. Bueno. Bueno. Hable, hable con él, hable con él. Fíjese a ver si está Udo. Bien. Los mexicanos se ofenden si uno es puntual. Sí. Eso porque llegan tarde. ¿A qué hora se ofenden? Vamos a ver. Un mexicano... Claro. ...en reunión de amigos... ¿Qué es un chiste? ¿Va a contar un chiste? Sí. Sí. Siempre llegará tarde. Se considera grosero llegar a la hora prevista. La tradición tiene una explicación. Durante un largo tiempo, en este país hubo muchos problemas con el transporte público y los retrasos constantes entraron dentro de los hábitos de los ciudadanos. Ah, claro. No, y que además que eso se convierta en una regla de etiqueta es más raro. Y, atención, atención, porque esto que les voy a contar ahora, en Afganistán besan el pan cuando se cae. Bueno, es muy... Yo me acuerdo de esto, y nunca estuve en Afganistán. Yo he visto besar el pan en algunas ocasiones, cuando se va a tirar, ponerle... ¿Cómo es esto? Sí, sí. Acá le dicen, en Afganistán y en otros países musulmanes, si por accidente se cae el Marroco al piso, hay que levantarlo y besarlo. Es una manera de expresarle respeto a este producto. ¿Cualquier cosa que se caiga en Afganistán la besa? Le da un beso. ¿Sí? Sí, sí. La gente se cae todo el tiempo. Aquí no se acepta el temor a las bacterias, ¿eh? Así que, cuidado. También, en muchas panaderías, atendidas por afganos, te besan el pan que te venden. No, pero todos los panes no pueden ser. Y deme dos migasitas. Y viene el panadero, ¿cómo no? No. Pero, señor... Sí, yo voy ahí a... ¿Tienes comer? No, ya ahora no las quiero ni comer. No, pero es una linda tradición. Ahí, el señor que atiende ahí, en el afgano de Floresta... ¿Vas a llevar facturas? Sí. Yo no compro más facturas de acá. El otro día llevé una docena de vigilantes. Sí, sí. No, no, pero es cuando le besan los cañositos dulces de leche. Ahí va. Bueno, continúo. A ver. Cuidado, cuidado. Bueno, ¿cómo se debe tomar café en el cercano oriente? Bueno, el café a la turca. Sí, pero acá dice... Como regla, el anfitrión te va a seguir llenando la tacita cada vez que se dé cuenta que el recipiente está vacío. Para poner fin a este ciclo, porque yo no lo conoce, está tres años tomando café en seguida, se debe agitar la taza públicamente, así, ¿no? Y ponerla de costado. Sí, claro, que nos puede servir el tipo. Así que, y hace un gesto como diciendo... Sí, te fastidio ya. Basta. Basta. Algo en la China. La China es todo diferente, le digo, ¿eh? Sí, sí. Y en la China no se puede dar vuelta el pescado. ¿Cómo? Estás comiendo pescado, lo tenés que dejar siempre del mismo lado. ¿Y por qué lo daría vuelta? ¿Por qué lo daría vuelta? Para comerlo del otro lado. Pero si lo puede comer igual, no corta. No es un choclo, es un pescado. Yo lo doy vuelta. Por eso no me gusta ir a la China. Es bueno, señor. ¿Pero qué ha considerado? ¿Mala educación? Sí. Ah, no. Dice que puede traer mala suerte. No, pero yo he visto ahora que usted dice esto, en el barrio chino, aquí en Buenos Aires, en un lugar que voy a comer, el pescado no viene acostado en el plato. ¿Vio que en general viene acostado? Viene parado. Después la cola está parada, haciendo equilibrio. No, en general, los pescados que comemos... Sí, está apoyado de un lado o del otro. Está apoyado de un lado o del otro. Claro. Ahí no, está apoyado... De panza. De panza, con los ojos... Sí, sí. Para los dos comensales. Si usted va con su novia, un ojo mira solo el otro. Claro, con un ojo mira a uno, que es el pescado. Y entonces respetamos ese orden. Y ahora, ¿qué pienso? Está sostenido por morrones, por cosas. Sí, sí, por morrones. Sí, por... ¿Qué cosa? Estar sostenido por morrón. Cosas de... es muy guisado, muy... con papas, cebollas. Primero que el pescado conserve la cabeza. Sí, entero. Siempre es una decisión conflictiva, ¿no? Yo cuando voy con mi novia a comer pescado, mi novia... Qué bueno, qué buen plan. Bueno, mi novia se niega a tocarlo. Sí. Me refiero al pescado. Sí, sí, claro, 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 claro. Si conserva la cabeza. Sí. Dice que ella no come nada que tenga cara. Bueno, claro, lo que pasa es que es cierto que... ¿Y es su novia? Sí. Es cierto que parece que el animal lo está mirando a uno como diciendo... Claro. Encima me vas a comer nada. La persona sensible ve los ojitos... Claro. ...del tiburón, por ejemplo. No, bueno, tiburón... No, bueno, hay pescados que son, que tienen ojitos del Disney. Sí. Y se te rompe el corazón, se te rompe. Además, al pescado le permanece con esa cara de estupor, ¿no? Que está... Sí. Claro. Y toda la cena está así. Es un poco inexpresivo el pescado, ¿no? Sí, sí, ese. No hay pescado cínico. No, no, no. Que te guiñan un ojo. Últimos consejos. Dice... En Italia se pueden regalar a sus cenas, pero en Francia está prohibido. ¿Prohibido? Sí. A ver. En Francia no se puede ni azucena, ni crisantemos. Ni claveles rojos, que simbolizan una mala voluntad. Si vos a un francés le regalás seis docenas de claveles rojos... Sí. 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 Mala voluntad. Bueno, pero se tomó el trabajo de ir a comprar los claveles. ¿No es buena voluntad eso? Sí, peor voluntad. Acá me parece que pasa con las calas eso. Sí. ¿Sí? No sé. Sí, están mal consideradas. ¿Por qué? ¿Qué significa? Mortuorias. ¿O no? ¿De qué? Son mortuorias. Son como mortuorias. Pero ahora no hay más de esas. Ahora no hay más muertos, no. No, sí, sí, señor, pero no se usa la cara. En Austria es posible no pagar la cuenta del restaurante. ¿Cómo? ¿Y lo toman a bien? Cuidado, les voy a dar algunas disposiciones sobre las propinas y ya van a ver. En muchos países las propinas automáticamente se incluyen en la cuenta. Sí, sí. Bueno, ¿y el mozo qué te dice? No, no le dice nada. Le viene ya sumada a la cuenta. Así se realiza en República Checa, Francia, Hungría y España. Sí. En promedio, esta, la propina, es del 10 al 15% del total de la cuenta. Sin embargo, no en todos los países europeos se aplica esta regla. En Austria, las propinas se entregan al mosaico solo si este cumplió con un servicio de calidad. ¿Cómo acá? Acá no. Igual le da, aunque lo atiendan mal le da. Bueno, si no, todavía... Pero digo, es algo... Es algo operativo acá. ¿Uno puede dar propina o no? Bueno, pero corresponde darla. Bueno, pero no hay una ley. Bueno, pero sí, no va a ir con eso. No hace falta que tenga que llamar a la cara para que me deje cinco mangos, poligrillo. Dice, y acá viene la regla tácita en el Austria. Si el comensal le pide tres veces la cuenta al mesero y este no se la entrega, el comensal puede rajarse del lugar sin gatillar. Quiere decir, ¿no querés la plata? Bueno, listo, me voy. Lo mismo que el chino. Claro. Que el chino que rechace el regalo. Claro. ¿Vas? La cuenta. Moso la cuenta, moso la cuenta. Tipo está mirando el partido. Listo, chao. Pero, ¿a qué velocidad la pide uno? Porque ellos no dicen, moso la cuenta, moso la cuenta, moso la cuenta. Claro. Y gana la puerta, sale corriendo. Y no. Bueno, en Austria también tengo entendido que en varios lugares no se permite ingresar al restaurante con bebés. Lo tiene que dejar en la puerta. Por eso hay tantos niños abandonados en el Austria. Prácticamente un abandono de niños del cien por cien. Que la gente cuando va al restaurante, los abandona. ¿Qué va a ser? Puede ingresar con mascotas, sí. Con perros, puede. Pero no, pero menos con niños. Bebés, no. Bueno, está bien. ¿Cómo va a estar bien? Ah, está mal. Lo que no permite en muchos países es la asistencia solos de niños de menos de cuatro años. Y bueno, lógico. ¿Qué se van a sentar en un restaurante? La clásica insolvencia del niño menor. Bueno, sí, sí. Claro, si no es que andarían por cualquier lado. Claro. Más allá. Además, veo como ese niño de cuatro años que pide y pide. Claro. Entonces dice eso, 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 aquello. Y lo de más allá. Bueno, acá, una cuestión que tiene que ver con la manera en que se dirigen a las personas. Al pasear por las calles de Hungría, no te ofendas si te dicen coliflor o bichito. Pero, ¿quién le va a decir en castellano? Ew, 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 bichito. Nadie se burla de ti. Para ellos, estas palabras son cumplidos. En muchos países, los términos cariñosos suenan muy raros. En la China, la expresión, pez buceador, ganso volador, es una manera de llamar a alguien perfecto. Ah, y mi novio es un ganso volador. Sí, exactamente. ¿Qué haces, pez buceador? Venga, mi ganso volador. Los polacos utilizan como cumplido la palabra bebé. Bueno, acá también. Sí, ¿qué hace el bebé? Ay, bebé. Pero a veces no es un poco despectivo. Yo le digo, ¿qué hace el bebé? Usted, si lo dice usted, sí. Sí. Si lo dice una chica de unos 36 años, ten la edad justa para decir, ¿qué más, bebé? Sí. Bien. En Polonia, asimismo, si usted, no, en el Japón es esto. Si usted llama huevo ovalado con ojos. Sí, ¿a una persona? ¿Cómo va a llamar huevo? ¿Cómo hace? ¿Qué circunstancia llama huevo ovalado con ojos? Bueno, en japonés. Bueno. Bueno. Melón con ojo, nunca le dijeron. No, la verdad que no. ¡Qué feo! Además, huevo ovalado es una redundancia, ¿no? Es el huevo. Sin embargo, en Japón significa, destacan que usted tiene un hermoso rostro ovalado. Es un cumplido, porque mucha gente tiene, parece, la cabeza de otra forma. Claro. Son más que de cabeza redonda, por eso. Ellos valoran todo, la cabeza de huevo de Occidente. Sí. Y dicen, mirá, esa es cabeza de huevo. Claro. Eso es lindo. Es lindo. Es lindo, sí. ¿Qué hace de cabeza de huevo? Venga, mi cabeza de huevo. Sí. O, al lado con ojos. Qué buena la presencia. Algunos boleros en Japón, los boleros se llaman así. Cabeza de huevo ovalado con ojos. O, ganso volador. Bueno, vamos a ver qué dice el colectivo de nuestras oyentes. A ver. Acerca de estas extrañas costumbres. Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba lavenganzaradio. Y también algunos otros al WhatsApp. Acá quedaron otros más. Muy bien. Fíjese. Carola de Caballito. Interesante lo del eclipse terraplanista. ¿Y cómo sería la tectónica de placas si la Tierra fuera plana? ¿La qué? Las placas tectónicas en una Tierra plana. Dice, bueno, por principio no existiría. Es como sándwiches de migas, pero en principio no existirían. Porque las placas tienen sentido porque van desde el núcleo de la Tierra hasta el exterior. Y tienen su motivo en esa forma de la Tierra. Si no, no se presentarían de esa manera. Claro. Dice, en principio no habría sismos ni volcanes. Claro. Pero si insistimos en pensar que sí, se me ocurre que el efecto sería una suerte de autitos chocadores entre placas, o bien se caerían en el borde. Por el famoso borde. Claro. Erupciones volcánicas habría para el costado. Qué sé yo. Gabriela, Graciela López Lazo. ¿Cómo le va? Ya está encendida la radio, esperándolos para esta noche. No saludan, ¿no? Antes del programa. Cristina Rizzi, ya está sintonizada. Mario Minard dice, gran poder para la ficción. Tiemblan algunos directores famosos tipo Spielberg o algo parecido. No sé a qué se refiere. Y algo que habremos hecho ahí. Claro. Algo que, como siempre nos presentan los mensajes, perfectamente examinados para que sean funcionales a nuestra comunicación. Flor Més Orlando dice, ayer Dolina fui a verlo por primera vez. Tenía pensado disculparme por la torpeza que me invadió al conocerlo cuando le firmó el libro, dice. Pero pensándolo bien, retiro las disculpas, ya que fueron producto de mi admiración. Dicho esto, le pregunto, ¿por qué nos tocó la bocina? ¿Usted le tocó la bocina a alguien ayer? No sé. Cuando salió de acá. Buenos días. ¿Quién puede decir que todo tiempo pasado fue mejor? Para escuchar el programa en mi querida Santa Fe, había que hacer malabares. Con la radio y se me perdía mitad del programa con interferencias. En las épocas de AM590, se metía un pastor brasileño. Éramos nosotros. ¿Quién le dijo que se metía? Era Rolón. Y dice, en cambio... Los inicios del psicoanálisis. En cambio, hoy en día se puede escuchar de mil maneras en cualquier momento del día. ¿Usted por qué vive en Santa Fe y no en Núñez, como yo? Trate de escuchar en Núñez. Bien. Diego Romano dice, ¿existen las sábanas de invierno y las sábanas de verano? Para mí sí. Sí, existen. Yo no tengo, yo tengo sábanas siempre... Las mismas. Las mismas que son además de invierno. Claro. Y entonces le da calor en verano. Sí. Sí. Pero veo que ahora se las venden... Tendría que ser tipo de tool. ¿De tool? Pero... Para el verano, que pase todo el aire. Ah, usted dice con un entramado muy abierto. Sí, claro. Ahora se las venden y le preguntan. Si usted va a comprar sábanas de cualquier lugar, le hacen una pregunta muy difícil de responder. ¿Cuál es? Que es, ¿de cuántos hilos la quiere? ¿De cuántos hilos? Hilos. ¿De qué ha de 188 hilos? Esa es la mejor. Ah, de 188 hilos. Bueno. ¿Y a qué se refieren? Perdón. Pero no hay de miles de hilos. Son 180... Dicen, sí, no, ahora chau, el público... Chau. ¿Para qué hicimos la pregunta? Ahora estamos durante dos años recibiendo mensajes. La verdadera sábana tiene 178 hilos. Sale la de los 140, la de mil. Bueno, pero le hacen esa pregunta cuando va a comprar sábanas. Hoy, vingadores, buena noche. Buena noche. Bueno. Los escucho todos los días, soy brasileña y me cuesta entenderlos. Sí. Pero ahora me complacen los mejores momentos de mi día. Se mudó... Se mudó a Croacia o... Obligado. Sí. Saludos con cariño de Micheli da Silva. Obrigado. Mauricio de Resistencia. Sí. Dice, los afiladores ya no tocan la siringa. Ajá. ¿Y qué toca? Parece el Valtris de esa criolla, ¿no? Sí. Ya no se oyen los tristes de Vega, ya no... Por lo menos no el de mi casa. ¿Y qué toca? Que anda en una moto con un reproductor donde tiene grabado... El sonido de la siringa. El sonido de la siringa. ¿No es cierto? Pero no lleva. Claro. La flauta verdadera. Claro. Yo me acuerdo que iban en bicicleta. Bueno. Me pide a mí que le mande un saludo al tipo, ¿eh? Este señor es Walter Camionero y ayer escuchó por una radio de Villa Dolores a un señor que decía que había ayudado...